¡Eh! ¿No le vas a acordar a la de Messi? Parecida a la de Messi, ¿no? ¡Todos! ¡Está la conocen todos, loco! ¡La conocen todos! ¡Escuchá! ¡Bárate en cumbia nomás! ¡Cumbia! ¡Eh! ¡Escuchá! ¡Párate más arriba! ¡De Chema que palma! ¡Bárate en cumbia, cabrón! ¡Muchas gracias a los pibos! ¡Locas gracias a los pibos! Y no me vuelvo a enamorar de más Después de este sufrimiento Mi corazón está desierto Es el hecho de esta soledad Quiero yo matar la pena Y cumplir con mi condena Dando vueltas como un loco yo estoy Y buscando el remedio para mí Dando vueltas como un loco yo estoy Y buscando el remedio para mis recuerdos Y buscando el remedio para mis recuerdos quedaron Mi condena es muy triste para mí Dando vueltas solo en la oscuridad Y me queda mucho tiempo por aquí Aquí Seguimos Arriba Fumachero con las manos bien Arriba 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 Esta es su canción Para entendidos Y los que hacen ritual Esta la saben, eh ¿A dónde están los fumacheros esta noche? Para los pibes de la barra Para las chicas Este tema va para ellos Escuchen El que lo sabe lo canta conmigo Escuchá, loco Escuchá Fue una tarde de a mí Fue una tarde de a mí Cuando yo la vi pasar Se pasaba frente a mí La impotencia de decirle Que yo nunca la dejé de hablar Los fumacheros Los fumacheros Los fumacheros Los fumacheros Hacemos palmas Los fumacheros Hacemos palmas 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 arriba Fue una tarde de abril Cuando yo la vi pasar de la mano de ese esquí Se paseaba frente a mí y me tuve que aguantar La impotencia desistible que yo nunca la dejé de amar ¡Oye! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¿Y qué no hace palmas? ¡La Liga, la Liga! ¡Joder! ¡Oye Beto! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vení! ¡Vení! ¡Sí! ¡Ay no te pides! ¡Nos ponemos a hierro! ¿Qué pasa? Para matar la pena de amor ¡Para olvidar! ¡Eh! ¡Vivamos todos! ¡Vení! ¡Eh! ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Ay no te lo pides! ¡Eh! ¡Vivas! Para matar la pena de amor No olvidar que ella lleva el sol No olvidaré que ella lleva el sol ¡Los manos para arriba! ¡Los aplausos! Son para ustedes Para todos Nos vamos Buenas noches a los pibes Buenas noches a las chicas Gracias por la invitación Gracias a la gente de Charata Copadísimo Gracias por la onda de siempre Gracias por el respeto, loco Maestro, ¿todo bien? Gracias, loco Gracias por la onda Gracias, Cuchi ¡Hay cumbieros esta noche! Hasta de día hay cumbieros acá, papá ¿Nos vamos? Entonces me van a hacer un día con esta, Cuchi Para todos los enamorados Esto dice así, Cuchi La mano arriba de todos Para cantar la próxima canción Oye, no más Hola, hermosa El grito de las pibas El sonido de los machos Hay poco El silbido de los machos esta noche Cada vez menos Para todos los enamorados Esto dice así, Cuchi ¿A dónde estás? Acá Me volví a enamorar Cumbia 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 Y como haré para alejarte Y como haré para traigarte de mí Si tú estás en mi vida, son mis sueños Palmas arriba Y el que no hace palmas Y esto es Gachafundia Palmas arriba Y el que no hace palmas La liga, la liga Otra vez Te volví a enamorar Ya no, ya no, ya no Me la paso pensando en vos Y ya no quiero estar mal Gumbia, gumbia, gumbia Tengo miedo a la realidad Y ustedes Solo alejarte mi vida ¡Sí! Esta es una fantasía Llego a empezar a olvidar Dice Eres una dulce Mi vida Dice Y como haré para olvidarte Y como haré Día y noche ¡Como, como, como! Y como haré para alejarte Y como haré para alejarte de mí Si tú estás en mi vida Son mis sueños Mi amor Palmas arriba Palmas arriba El que no hace palmas La liga, la liga Seguimos, seguimos Gracias a los pibes Maestro, ¿todo bien? Gracias a las pibas, loco Ahí también Maestro Gracias por la onda, loco Los cumbieros, ¿dónde están? Los cumbieros, ¿dónde están? Los cumbieros, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Salud nomás Palachoya y civito de Cozuela, loco Esto dice así, escuchá Las pibas que lo saben me ayudan Y toda la vagancia también, escuchá Este tema te va a gustar Escuchá Los pibes dicen así, escuchá Hoy te vi ¿Qué? Te vi ¿Qué? Con él Y me quise morir Pero no lloré Te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Que sentía mi corazón De amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Dice Pero nada te importó Y no Así Que sentía mi corazón De amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Dice Vamos a ver Hoy te vi ¿Qué? Con él Con él Y me quise morir Pero no lloré Te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré No, no, no Pero no lloré Fumachero con las manos bien arriba Fumachero con las manos bien arriba Hay fumacheros esta noche Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Para los pibas allá al fondo Que están en la barra Para vos que están en rojo A vos, sí A ti, mira Me ayudan a los pibas acá abajo Los pibas allá atrás Dice así, escuchá Cuando quieran, eh Sos mi único amor Mi botella de alcohol El papelillo de depósito Para olvidar Que no regresará Que no Que te ha marchado Porque no voy a cambiar ¡Hey! ¡Pibas arriba! ¡Pibas arriba! ¡¿Y el que no hace Pibas?! ¡La liga, la liga! ¡Vento! ¡Vento! ¡Esta, esta! ¡Ven! ¡Pagárrate de esta! Los pibas acá ¡No más cumbias! Dos, mi único amor, y botella de alcohol, es papelillo de temor, para olvidar, que no regresará, desde que ha marchado, porque no voy a cambiar, y dice, que la vagancia, es mi rutina, vos en tu casa, y ahora te querés matar, que la vagancia, es mi rutina, y resentida, y ahora te querés matar, que la vagancia, es mi único amor, y botella de alcohol, es papelillo de temor, para olvidar, que no regresará, desde que ha marchado, porque no voy a cambiar, Palmas en alto, la liga está sonando, palmas en alto, la liga está sonando, palmas en alto, la liga está sonando, Los hinchas de River, Los hinchas de River, Los hinchas de River, El que tiene un ángel, Este la saben, eh, Vamos. Anonelto, Anonelto, En alto, En alto, Y el ángel, Con ustedes. Anonelto, Para mi amigo Fer, Negro, El que tiene un ángel, lo canta conmigo, y está así fuerte, Yo tengo un ángel, Yo tengo un ángel, que me protege, de los envidiosos, Dale, Y ese ángel, Yo tengo un ángel, que siempre está detrás de mi, y un ejército guerrero, Y ese ángel, que siempre está detrás de los que no son sinceros, Dale, Cumbia, Comienza el drama, Me levanto de la cama, Me cepillo los dientes, Y miro el sol, Salí, De una vela, Con mucha cautela, Apuera está lloviendo, Sin saber quién va a morir, Yo que el destino, no te explico, Lo escribimos a nosotros, A nosotros nos toca el destino, Escribí, Yo que la vida es muy dura, y el gobierno es la peor, A nosotros nos toca decidir, Hay días, en que eso pinta el barrio, En pleno tiroteo, y el bar detrás de mi, No tengo miedo, Él es mi compañero, Y me da la esperanza, para sobrevivir, Si me aborrezco, Y pierdo la fe, Hasta ello camina, El ángel me dice a ti, ¡Vamos! Levantate la cama, Y empréntate la vida, Porque tu naciste, Para sobrevivir, ¡Otra vez! Levantate la cama, Y empréntate la vida, Porque tu, ¡La mano en alto! Yo tengo un ángel, Que me protege, De los envidiosos, ¡¿Cómo? ¡Fuerte! Y ese ángel me protege, Y no le importa, ¡Fuerte! Yo tengo un ángel, Que siempre está detrás de mi, Y el ejército guerreros, Y ese ángel me protege, De los que no son sinceros, ¡Así es! Y ese ángel me protege, De los que no son sinceros, ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Palma hacia arriba! ¡Palma hacia arriba! ¡Palma hacia arriba! ¡Y el que no se palma! ¡La liga! ¡La liga! ¡La liga! ¡Para todos los pibes! ¡Los pibes! ¡Cumbia no más! ¡Baila el cumbia acá de cumbia! ¡Los aplausos! ¡Para ustedes! ¡Fuerte! ¡Nos vamos! ¡Ey loco! ¡Gracias por la onda! ¡Gracias por la onda de verdad! ¡Los pibes! ¡Los pibas! ¡Maestro! ¡A todos los borrachos! ¡A todos los fumacheros! ¡A todas las chicas loco! ¡Gracias por la onda! ¡En serio! ¡Señorita! ¡Gracias! ¡Maestro! ¡Usted también loco! ¡Hace un re calor! ¡Pero estamos acá con ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias a los pibes que no hacen la guante! ¡A las pibas que están cantando los temas! ¡Gracias por confiar en nosotros! ¡Al amigo Culli! ¡Gracias por confiar en los pibes de la liga! ¡Vamos a hacer un poquito de bondi, loco! ¿Sabes por qué? ¡Porque se repudrió! ¡Dale! ¡Vajita! ¡Vajita! ¡Vacila! 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 ¡Dale todo! ¡Los borrachos con las manos bien arriba! ¡Dale! ¡Eh! ¡Se repudrió! ¡Se repudrió! ¡Dale! ¡Dale! ¡Los copos! 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 Con mucho cariño y respeto Para los que ya no están entre vosotros Para los pibes debemos acá, loco Escuchá La mano al cielo La mano al cielo Cumbia, Loma Me visita de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente Cumbia A veces necesito tus palabras Liga Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no logro entender tanta distancia El hombre perro Sabes que te extraño Fuente A veces me parece oír tu risa Dice que en el cielo Uno feliz no existe en la tristeza Pienso en vos y miro a las estrellas Pienso en vos y miro a las estrellas Los aplausos Para ustedes Gracias por todo Gracias, loco Gracias a los pibes, las pibas Gracias a los pibes, las pibas Perdón por el horario Gracias por la onda, loco La próxima Que Dios lo bendiga Una hora Promesa Son una masa Que Dios lo bendiga a todos Chau, 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 chau Gracias a los pibes, las pibes, las pibas